En el marco del evento Innovación del Sector Agroalimentos desde Colombia para Latinoamérica, Impulsa Colombia y el Programa Mundial de Alimentos, WFP, por sus siglas en inglés, dieron a conocer el reto de innovación abierta tras habilidad de cadenas agroalimentarias que busca compartir información entre los actores de la cadena de valor para encontrar soluciones que contribuyan a la seguridad alimentaria en el país y en la región. Durante el lanzamiento del reto, la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, destacó la innovación como eje fundamental para la nutrición y resaltó la estrategia H0 y el Hub de Innovación Regional para Latinoamérica y el Caribe por impulsar estas iniciativas. La conciencia de cantarlo sin pista me hizo resaltar esa frase, el bien germina ya. Que sea esta la oportunidad para contextualizar el bien germinando en nuestro país a partir del florecimiento, de esas soluciones innovadoras, creativas, efectivas para combatir la desnutrición en nuestro país, la malnutrición y sobre todo aportar para que germine y florezca la seguridad alimentaria. ¡Gracias! ¡Gracias!